Déjeme en tu carpeta, se me nace en tu ventana, y que va, no soy tu tío Pero está bueno, ya lo sigo, a mis años no me lucen, y corriendo tras tu juventud Aquí sabes, yo te odio, y por eso adiós te digo, y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que en mi amor, y en mi niña que en el sueño sea feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que en mi niña que en el sueño sea feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que en mi amor, y en mi amor Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que en mi amor, y 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 en mi amor Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que en mi amor, y 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 en Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que te vives tus sueños y si un día tienes sueño seas feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que te vives tus sueños y si un día tienes sueño seas feliz ¡Ay! ¡Vaya, vayame, mamá! ¡Vaya, vayame!